Viento que viene de la montaña Viento traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento traenos la claridad Viento que viene del mar Viento traenos la claridad Viento que viene del mar Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos el silencio Viento que viene del desierto Viento traenos el silencio Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Volá con nosotros Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Volá con nosotros Viento que viene de la selva Viento traenos la memoria Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad